¡Fuera, primero! ¡Un dos de bote! ¡Un dos de bote! Y... falla, chico. ¡A otra defensa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Entra entre tres! ¡Vaya, 17A! ¡A otra defensa! Eso es. Y tiro de... La canasta fue del 13. ¡Es uno, rebote! Y... falla. ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Mala, mala, mala! ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Te pareció muy bien? ¡Cambio, campio, campio! ¡Cambio, campio! ¡Vamos, vamos, vamos! Minuto 8 La falta es del 8B Y entre el 14 ¡Vamos, vamos! Próximo ya es el 31 ¡Vamos! 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 No hay ventaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!